Gracias, excelente mañana. Igualmente, si las cosas en el estado de Guerrero. Pero mire, en otros temas, el próximo lunes 21 de marzo será inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí le contamos más detalles sobre la ruta hacia la nueva terminal aérea. Desde las instalaciones de TV Azteca al sur de la Ciudad de México, vamos a recorrer 73 kilómetros hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a documentar cuánto nos cuesta y cuánto nos tardamos en el trayecto. Partimos en punto de las 9 de la mañana. Periférico y el segundo piso, a vuelta de rueda. Demoramos 49 minutos en llegar al circuito interior. En Insurgentes Norte, las obras de ampliación en Indios Verdes generan un cuello de botella. Pasadas las 10 de la mañana, entramos a la México Pachuca. Una hora y 15 minutos y vamos llegando a la caseta para agarrar el circuito exterior mexiquense. Hola, qué tal, buen día. ¿Cuánto es? Son 37, por favor. 37 pesos. El GPS nos manda a cruzar la caseta de Tultepec para incorporarnos a un puente que nos llevaría directo a la terminal. Pero esa obra aún no está terminada y no hay un solo señalamiento. Bueno, parece que equivocamos el camino. Vamos a bajarnos a preguntar, porque aquí no es. Sí, sí, todavía no ponen los letreros del aeropuerto y todo eso. Pero sí, el aeropuerto está de ese lado. Ok, entonces ese va a ser el camino que nos va a llevar en un futuro. ¿Y cuánto más o menos creen que lo van a terminar? Sí, falta bastante todavía. Sí, toda la falta. Creo que unos dos meses más y ya. Tuvimos que regresar 20 kilómetros y entrar por San Miguel Jaltocán. Aquí ya encontramos señalamientos. Bueno, pues hemos llegado a nuestro destino dos horas con 43 minutos después. Este es uno de los accesos a la terminal aérea. El GPS nos mandó por un camino incorrecto y si lo sumamos a que no hay señalamientos, esto nos costó 170 pesos más y un retraso de casi 30 minutos. El regreso fue más rápido. Autopista México-Pachuca, Insurgentes, Circuito Interior y Periférico, dos horas con cinco minutos. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Dicen que el primer señalamiento está pasando la caseta Pachuca, pero imagínate dos horas y lo vamos a dejar en dos por aquello de que se equivocó el tocayo y la aplicación y demás. Dos horas más las dos que te piden para poder estar ahí antes del aeropuerto en vuelos nacionales o las tres en un vuelo internacional, imagínate cinco horas tendrías que tomar previsiones para que lo vayan tomando en cuenta más la caseta, más la gasolina. Bueno, y ahí incluso los trabajadores en la construcción hablaban de todavía dos meses quizás para que ya estuviera lista. Mientras tanto, pues ya, el próximo lunes estaremos listos para arrancar operaciones en el aeropuerto internacional. En un ejercicio, imagínate, dos horas antes vuelo nacional, quieres ir a Veracruz, más dos horas de camino son cuatro. Son las mismas que haces por carretera, pues valdrá la pena si quieres volar. Mucha, mucha anticipación. Oigo, decían en Acapulco, ¿no, hermano? Porque allá están los maestros, ¿sabes, bloqueando? Y para qué quieres se puede aventar hasta 10. Es lo que está ocurriendo en nuestro país, señores. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos más información. Tenemos los deportes.